¡Hoy, tarta de mango! ¡Hola, golosones! Si tenéis que preparar un postre para una buena cena, una gran comida, una tarta fría de un fruto como el mango queda espectacular. Al ser fresquita entra genial y además está buenísima. Para la base vamos a utilizar 200 gramos de galletas, mejor si son tipo integral, y además 120 gramos de mantequilla. Y para la cobertura, 3 láminas de gelatina neutra, 80 gramos de zumo de melocotón y 350 de mango en dados. Además, una cucharadita de azúcar. Y para el relleno, 10 láminas de gelatina neutra, 80 ml de agua, 300 ml de nata o crema de leche, 100 gramos de azúcar, 450 de mango ya pelado y cortado en daditos, y 375 gramos de yogur natural. Comenzamos con la base. Lo primero es coger las galletas y convertirlas en polvo. Podéis machacarlas metiéndolas en una bolsa y aplastándolas con un rodillo de cocina o una botella, o podéis utilizar una trituradora de alimentos como la que tengo yo aquí. Simplemente metemos dentro las galletas un poco partidas, conectamos la máquina y en unos segundos se produce la magia. Da vueltas a toda velocidad y se convierte rápidamente en un polvo de galleta. Así que perfecto. Apartamos y ya tenemos la galleta convertida en una especie de harina de galleta. Por otra parte, cogemos la mantequilla y la vamos a meter en el microondas a media potencia unos segundos. Lo suficiente para que se caliente bien y se licue. ¡Hala! Esto ya lo tenemos. Ahora lo que hacemos es mezclar ese polvo de galleta que acabamos de preparar con la mantequilla líquida para adentro. Simplemente tenemos que darle vueltas hasta que todo coja una textura uniforme. Va a ser una especie de arena mojada. Así que a darle vueltecitas hasta que todo tenga el mismo color. Colocamos esta mezcla sobre la base del molde que vamos a utilizar y la apretamos muy bien con la parte de abajo de un vaso. Ha de quedar bien prensadita y apretadilla. La cuestión es que quede muy apretado para que luego la reservemos en la nevera o refrigerador y así acabe de coger consistencia. Así que lo dicho. La reservamos en la nevera o en el refrigerador mientras preparamos el relleno de la tarta. Para ello tenemos que empezar colocando las láminas de gelatina neutra en un plato con abundante agua fría. Vamos colocándolas de una en una para que no se peguen y una vez que las tenemos todas sumergidas, basamos a lo siguiente. Dejamos hidratándose. Lo que vamos a hacer es coger el mango y quitarle la piel. Yo lo hago con un pelador porque siempre queda mucho más fino. ¿Veis? Y luego extraemos daditos. Vamos a hacer una marca con el cuchillo y vamos a ir extrayendo dados de mango. Estos los voy a pesar para sacar exactamente 450 gramos de mango, que va a ser más de medio de este tamaño. Bien, cogemos la jarra de la batidora, la jarra de la batidora de mano de toda la vida, y vamos a colocar en ella los daditos de mango, tantos como 450 gramos. ¿Veis? Me he pasado un poco, pero vale. 457 nos es válido también. Cogemos el mango y lo vamos a triturar, como os digo, con una batidora de mano o mini primer. Ahí está. Se nos va a generar una especie de puré de fruta, con un aroma delicioso. A este puré le vamos a sumar el yogur. 375 gramos, lo que son 3 yogures de unidad de toda la vida. Los añadimos ahí, para adentro, y con la misma herramienta vamos a mezclarlo todo y a batirlo un poquitillo para que vuelva a tener todo una textura totalmente uniforme. Esto, vamos, lo de siempre, mezclar todo bien, que los ingredientes estén bien unidos. Venga, unas vueltecitas y lo tenemos. Notarás que cambia rápidamente la textura quedando así, cremosito, cremosito. Por otra parte, cogemos un recipiente amplio y colocamos en él la nata o crema de leche, que la hemos tenido mucho tiempo en la nevera para que esté muy fría. Batimos bien con unas varillas eléctricas y cuando empieza a montarse, cuando empieza a coger densidad, entonces añadimos el azúcar. Para adentro, seguimos batiendo hasta que la nata esté montada totalmente, que tenga una textura con la que se formen picos. Ahí está. Una vez preparada la nata, vamos con lo siguiente, que va a ser calentar 80 ml de agua en una tacita como esta. Y en ese agua bien caliente vamos a deshacer la gelatina neutra. Os recomiendo utilizar un vaso un poco más grandecito que mi taza, porque casi casi no me entra. Pero bueno, me he arreglado. Lo que hago ahora es volcar esta gelatina neutra en el líquido que habíamos preparado con mango y yogur. Para adentro. Ahí está. Y una vez más, lo vamos a mezclar. Voy a utilizar esta lengua de repostería que es larguilla y me va a venir de cine para esto. Porque además, al tener textura de lengua de repostería, me va a abrazar muy bien los laterales para sacar lo que se haya quedado pegado a las paredes de la jarrita. Bueno, una vez mezcladillo todo, lo que vamos a hacer es unirlo a la nata que tenemos montada con azúcar. Así que aquí está el recipiente y aquí volcamos el líquido. Bueno, siempre me gusta hacerlo así, con la lengua o cuchara en el medio, para que el golpe del líquido al caer no nos desmonte demasiado la nata. Ahora lo que hacemos es remover, esta vez con suavidad, para que ambas preparaciones se unan. Así que a darle vueltecitas de arriba a abajo con movimientos envolventes. Hasta que como siempre, todo coja una textura uniforme. Luego, vamos a sacar el molde de la nevera, donde tenemos la base de galleta, y lo vamos a rellenar con esta crema que ya veis que tiene una pinta deliciosa. Venga, volcamos la cremilla dentro y ya tenemos la tarta casi casi. Vamos a aprovechar la lengua de repostería para sacar el máximo jugo a nuestro trabajo. Vamos a aprovechar hasta la última gotita de esta crema de mango tan deliciosa. Una vez preparado, movemos un poco el molde y a la nevera con él. Tenemos que esperar a que cuaje la gelatina, así que esperaremos al menos 4 horas para que compacte bien. De hecho, podéis hacerlo de un día para otro. Después de que esté bien cuajada, toca preparar la cobertura. Y también la vamos a hacer con gelatina, así que platito de agua fría y láminas de gelatina dentro. El mango, pues nada. El mismo que he pelado antes, pues he sacado un poco de cantidad para este vaso y lo he triturado igual que antes con la batidora. Ahora, estos 350 gramos los añadimos a un cazo que tenemos a fuego medio. Y según se va calentando, le vamos a añadir rápidamente el azúcar, una cucharadita. Además, vamos a ir dándole vueltecitas para que se deshaga. Pero antes, le añadimos zumo de melocotón, unos 80 mililitros. Con estas cantidades nos va a cubrir perfectamente nuestra tarta de 23 centímetros de diámetro que estamos preparando. Y nos va a quedar una capa diferenciada con un color fuerte y muy bonito. Sabor, color, lo tenemos todo. Cogemos la tarta que ya ha cuajado de nuestra nevera. Ahí está. Y la vamos a cubrir con este líquido que acabamos de preparar. Podéis, si queréis, esperar unos minutos para que no esté tan tan caliente. Pero bueno, poquito tiempo porque lo necesitamos totalmente líquido. Lo vertemos encima y, como siempre, con una cuchara o lengua por el medio para que el golpe del líquido no nos haga fea la tarta. ¡Perfecto! Como veis, hoy el horno ni lo tocamos. Pero la nevera tenemos que abrirla y cerrarla unas cuantas veces. Como veis, volvemos a guardar nuestra tarta en la nevera o refrigerador hasta que la nueva capa también cuaje. Así que otras cuatro horitas son recomendables para que coja consistencia totalmente. Y después ya podemos sacar nuestra tarta, desmoldarla y devorarla. Pero yo voy a rizar el rizo y darle un toque decorativo. Coloco una silicona por encima y con ayuda de este utensilio voy a tirar unas rayas de chocolate blanco por encima. Se me ocurre que también podéis hacerlo, por ejemplo, con leche condensada o cualquier sirope. Al hacerlo así, en solo un tercio de la tarta, ya veréis qué elegante queda y qué fácil ha sido darle un toque diferente al acabado de hoy. Y para desmoldar, en vez de tirar del molde como un loco, recomiendo coger un cuchillito liso, mojarlo en agua y pasarlo por el borde justo antes de quitar el aro de tu molde. Esto va a hacer que el acabado final sea mucho más profesional. Mirad, mirad, qué diferencia va a haber. Cogemos y queda liso y perfecto, igual que en las confiterías. Una tarta espectacular que ya veis que tiene una pinta, madre mía. Fresquita, dulce, deliciosa y con ese aroma que da la fruta tropical. Mirad, mirad, vamos a coger una porción, a ver, que salga así grandecita porque me apetece un cachito grande. Cuando haces una tarta fresquita y con una pinta como esta, quieres un cacho que sea generoso. Así que voy a cortar una ración de las de verdad. Mirad, se sujeta perfectamente. La base de galleta integral le da el contraste crujiente que necesita. Una tarta cremosita, cremosita como esta. Mirad, 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 qué pinta tiene, qué corte. Y como veis está blandita, blandita. Ahí está. Si queréis disfrutar, os sugiero que apuntéis esta receta. Una tarta fría de mango que se prepara sin horno y que yo creo que la imagen habla por sí sola. Anímate a prepararla y cuéntame cómo te ha quedado porque estoy seguro de que te va a encantar. Mira, 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 qué corte, madre mía, qué pintaza tremenda, tremenda. Anímate, prepáralela y ya sabes, a disfrutarlo. Y por supuesto, puedes comentarme lo que quieras aquí abajo y ponerme todas las consultas que tengas. Pero no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y regalarme un me gusta. Todos los miércoles y sábados tendréis una nueva receta dulce.